Puede ver a través de tvn.cl Bueno, yo me voy a despedir desde acá, desde FestiGames Aquí tengo un zombie, un tanto medieval, ¿eh? Invitemos a la gente para que vengan entonces este fin de semana Todos vengan a disfrutar FestiGames, va a estar sensacional Van a ver muchos juegos nuevos que se van a ver acá, así que vengan Todos invitados, entonces yo me voy a quedar aquí también Oye, hablen castellano, impresionante Hablen castellano, sí, mira, ella también, la representante femenina acá, Eva Que ella es una cazadora del juego Diablo 3 ¿Por qué tienen que venir a FestiGames, Eva? Porque va a estar muy entretenido, va a estar lleno de juegos, consolas Y además el sábado va a estar el concurso de cosplay Así que pueden venir a vernos con nuestros trajes y va a estar demasiado entretenido Ay, Carola, te quiero ver los ojos, Eva ¿Qué le pasó a los ojos? Mira, Juanita Cedeva nos va a mostrar el detalle de los ojos Si te puedes correr un poquito la capucha Difícil llevarlo, ¿no? Al principio es un poquito complicado, pero después uno se va acostumbrando O sea, pero el personaje... Claro, por supuesto, hay que lograr la caracterización perfecta ¿Y hace cuánto cazadora del Diablo 3? Hace poquito, lo terminé este, hace unos meses atrás Bueno, esa es la ardua tarea del cosplay que van a ver con cursos, por supuesto Yo me despido, Mauricio Consuelo Voy a seguir recorriendo esta feria que tiene sin duda la nostalgia y también los adelantos aquí en este tema Gracias, Carola, por acompañarnos desde FSC Game Vamos a tener efectivamente un especial este fin de semana El avance 24 respecto de esta feria de videojuegos Es feriado mañana, eso es verdad Pero nosotros vamos a estar aquí Acompañándolo, informándolo tempranito en la mañana Probablemente también en otro tono A partir de las 7 y media, eso sí, un poquito más tarde Una hora más tarde, de 7 y media a 9 vamos a estar también en festivo Muchísimas gracias por habernos acompañado Nos esperamos mañana Chao, hasta mañana